En tu mirada se refleja la inocencia Es tu sonrisa mi alegría de vivir Hace algún tiempo no creía Que una pequeña personita Cambiaría para siempre mi existir Vida de mi vida, sangre de mi sangre Enséñame a ser padre, un buen padre para ti En tu mirada se refleja la inocencia Es tu sonrisa mi alegría de vivir Hace algún tiempo no creía Que una pequeña personita Cambiaría para siempre mi existir Un angelito bajo del cielo para cuidarme Y llenarme de alegría el corazón He tratado de enseñarte de la vida lo mejor Sin embargo me enseñaste Y me sigues enseñando De ser padre y no termino de aprender Vida de mi vida, sangre de mi sangre Enseñame a ser padre, un buen padre para ti Vida de mi vida, sangre de mi sangre Enseñame a ser padre, un buen padre para ti Que tu mirada se refleja la inocencia Es tu sonrisa, es tu sonrisa Es tu sonrisa mi alegría de vivir Hace algún tiempo no creía Hace algún tiempo no creía Hace algún tiempo no creía Que una pequeña personita Cambiaría para siempre mi existir Vida de mi vida, sangre de mi vida Sangre de mi sangre Enseñame a ser padre, un buen padre para ti Vida de mi vida, sangre de mi sangre Enseñame a ser padre, un buen padre para ti Vida de mi vida, sangre de mi sangre ¡Gracias!